en este jueves que huele rico a fin de semana. ¿Ya estás listo? Bueno, déjame informarte. El sistema frontal número 27 comienza a modificar sus características, deja de afectar a la República Mexicana, por eso ya no merecimos tan frescos el día de hoy, sin embargo, continuamos en la temporada invernal, así que hay que seguir tomando precauciones. Ingresa un nuevo sistema frontal, de hecho, en el norte de la República, que ocasionará un nuevo descenso en las temperaturas, así que hay que tenerlo presente. Tenemos una corriente en chorro que proviene desde el Pacífico, ocasionando nublados densos aquí en el occidente, parte del norte y noreste de la República. Pero veamos qué es lo que nos espera aquí en la Perla Tapatía. Al momento tenemos 17 grados, una temperatura por la tarde de hasta 25, un cielo parcialmente nublado, pero continúa libre de lluvia. Los próximos días, como en gran parte del estado, vemos qué es lo que tenemos, Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, temperaturas mínimas que oscilan entre los 10 y los 11, 14 para Ciudad Guzmán, allá en la zona sur, y las máximas de 25 y 26. Los próximos tres días, aquí en la Perla Tapatía, estaremos amaneciendo con temperaturas en el centro de la ciudad, de 15 y 16, vives en la periferia, amaneces con 13, y alcanzamos 26 y 27 grados. Saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, que ya despertaron y al momento tiene una temperatura agradable de 20 grados, un cielo un poco nublado debido a la humedad que ingresa desde el Pacífico, pero te repito, libre de lluvia. Temperatura máxima de 27, al anochecer desciende a los 24, los próximos tres días, viernes, sábado y domingo, temperaturas mínimas de 19 y 20, las máximas de 28 y 29 grados. Hay más información, que tengas un... ¡Gracias!